Señor Comandante Hugo Chávez Frías, ante vos y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de Presidente Constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? ¿Qué significa? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demande. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la Presidencia Constitucional de la República de Venezuela. Gracias. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Por mil pueblos, por mil caminos, durante miles de días recorriendo el país durante estos últimos casi cinco años. Yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre Infinito, el Libertador. También delante de otro Congreso, el Congreso de la República Grande, el Congreso de Angostura del XIX, el Congreso de donde nació la Tercera Gran República, la del Poder Moral, la de la Gran Colombia, la de la Unidad Latinoamericana, Caribeña. Y en los últimos meses de la insólita campaña electoral de 1998, porque fue insólita de verdad, dije, inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman, cuando decía, seguro como la más segura de las certidumbres, así andábamos por los caminos, seguros de que este día iba a llegar. Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar aquí, en este escenario, 2 de febrero de 1999, yo le dije al pueblo venezolano, de muchas maneras y en muchos lugares, que iba a comenzar mi discurso de hoy, al asumir la presidencia de Venezuela por mandato del pueblo venezolano, y por el favor de Dios también, que iba a comenzar con esa frase, he comenzado estas palabras con esa frase. No se trata de rebuscar frases y traerlas aquí al Congreso de la República para decirlas delante del país y del mundo. No, se trata más bien de darle razón a Pablo Neruda, ese grande de nosotros, de los nuestros, cuando cantándole a Bolívar dijo, es que despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Se trata de reconocerle razón al grande de nosotros también, que fue Miguel Ángel Asturias, cuando dijo cantándole a Bolívar, los hombres como tú, libertador, no mueren, capitán, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Es reconocerle razón al indio Choquehuanca, presidente Fujimori, cuando le cantó a Bolívar y le dijo, tu gloria crecerá con el tiempo, como crece la sombra cuando el sol declina. O es reconocerle razón a José Martí, presidente Castro, cuando dijo, ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en América todavía, porque lo que no hizo él, sin hacer, está todavía. No es entonces mera retórica, nuestra bolivarianidad, no. Es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, rebuscar atrás, rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia, la fórmula para salir de este laberinto, terrible laberinto en el que estamos todos. De una o de otra manera, en este día crucial para la república, para la nación, para la historia venezolana, es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así. Es obligatorio que sea así.